Muy buenas sustentables, ¿cómo están? Tengo que hacer un organizador multifuncional para el frontis de la casa donde voy a incluir una leñera para tener la leñita a disposición y de fácil acceso para utilizarla en la estufa leña dentro de la tiny house. Además voy a incluir un espacio para dejar el tarro basura grande, primero que todo para que quede escondido para que no se vea el tarro feo ahí y además para poder dejarlo más seguro en caso de que entre algún animal a la parcela y no nos bote el tarro y simplemente deje la embarrada con la basura. Además voy a incluir la pequeña casita para uno de los gatos que tenemos acá para chimuelos. Y finalmente toda esta construcción que voy a hacer nos va a ayudar a proteger también un par de los pilotes que sostienen la casa porque quiero comenzar a asegurar todos los pilotes por el borde de la casa para darle un sostén extra y así en caso de lluvias que de repente corran un poquito de agua en superficie no dañen los pilotes. Así que amigos, ese es el proyecto que se nos viene, es harto trabajo, pero va a ofrecer un gran cambio al frontis de la casa y además vamos a aprovechar a solucionar muchos problemas con un solo organizador. Así que amigos, sin alargarnos más, voy a comenzar a ordenar el lugar y les voy a mostrar cuál va a ser más o menos la diagramación. Bueno, acá en el frontis de la casa les quiero mostrar primero la problemática para que me entiendan la solución que vamos a tener. Acá teníamos una escalera de madera que terminaba rompiéndose con el pasar del tiempo porque acá, súper transparentemente, me faltan dos partes de zinc del techo que no lo he terminado de poner porque, como todavía no resuelvo el tema de los paneles solares acá, quiero poder tener un acceso fácil como escalerita por este rincón de aquí. Así que cuando tenga eso completamente solucionado, ya termino de poner estas dos partes del zinc que faltan y ese pedacito de zinc nos protegería de la lluvia, sobre todo la parte de la puerta y esta parte de acá, de la escalera también. Entonces, de forma temporal la reemplacé por esta de concreto, con rocas que se han ido saliendo algunas y todo, así que también quiero aprovechar de mejorar la escalera de acá. Y en este sector, como les decía, tenemos los dos pilotes que, a pesar de que están súper bien mantenidos y todo, quiero darles una ayudita aquí y rodearlos de concreto. Ojalá levantar una especie de pared que llegue casi a esta viga maestra para darle un sostén extra a la Tiny House. Entonces, voy a aprovechar a hacer un radier, una loza, en este rectángulo de aquí, que se va a introducir más allá de la línea de los pilotes, cosa que lo amarre por todo el contorno. La otra problemática que teníamos acá es que dejábamos el tarro basura, que es este de acá, y de repente entran perritos, como nos pasó recién, y miren, dejan la basura esparcida por todas partes. Así que ahora me tengo que dedicar a ordenar esto, y quiero aprovechar de solucionar el tema aquí. Primero que todo, como es el fronti de la casa, que no se vea feo, y aprovechar de solucionar varias cositas, como por ejemplo también, acá en la escalera no hace falta una baranda. Para la gente que tiene un poquito más de complicaciones para subir escaleras, es necesario esta baranda y hemos visto que no hace falta, así que la voy a aprovechar de integrar. Entonces, voy a hacer la losa acá abajo, va a estar la leñera en esta zona aquí, acá, de forma vertical, voy a hacer el espacio para el tarro de basura, y en la parte arriba de la leñera quiero integrar una cajita que no va a funcionar como casita de chimuelos de nuestro gato. Así que ese es el plan, a partir de ahora me pongo manos a la obra. Música 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 Ya termine la estructura, ahora me voy a poner a pintar y les muestro como queda el resultado. Música 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 Y ya termine toda la estructura, ya lo pinté, miren como quedó, ahora voy a buscar la leña, la ubico en su lugar y terminamos este proyecto. Música Estos dos palos sueltos acá son simplemente para que la leña no tenga contacto directo con el cemento, en caso que esto que queda a humedecerse no va a mojar la humedecerse no va a mojar la leña, así que por eso tengo dos palitos acá y ahora ya comienzo a llenar con leña. Música 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 Y listo, miren como quedó, ya está terminado todo, pintado, barnizado, le puse la teja asfáltica acá, para en caso de cualquier tipo de humedad no vaya a afectar la casita de chimuelos. Miren como quedó la entrada, con la parte de arriba de su puertita, con forma de gato, con los bigotitos, con la nariz, la orejita y todo. Por acá podemos tener acceso a la limpieza, obviamente la quiero aislar bien y ponerle su colchoncito acá, y después de esta parte de ahí voy a agarrar una puertecita. Música Pero primero tengo que acostumbrar al chimuelo que se mete acá, por ahora solamente entra a comer, le pongo el platito adentro, así que da poquito, se va acostumbrando a su nueva casa. Por acá nos quedó el sector de la leñera, tenemos harta capacidad de almacenaje, y lo mejor que queda aquí, directamente salimos de la puerta, sacamos la leñita y la llevamos a la estufa. Luego por acá tenemos la parte del tarro de basura, que esto es súper importante porque ahora los perros no van a tener acceso al tarro de basura, no lo pueden botar, y para nosotros es súper fácil también de utilizar. Acá le puse esta manillita, esta puerta superior, que está anclada por un cordín, en ese ganchito, en ese ganchito allá, entonces si la levanto, ah, me faltó algo. Primero suelto el seguro de la tapa del tarro, y ahora sí, puedo levantarla, tarananán, y la basura. Bajo, oprimo para el seguro, y listo. Ahora bien, si lo quiero sacar, levanto esta tapa, ahora no lo puedo hacer porque tengo una sola mano, abro esta, levanto esta, suelto el ganchito, suelto el cordín, y ya puedo sacar el tarro, así de sencillo. Ah, y por acá, la otra parte importante es la baranda, que no la voy a tocar porque está recién barnizada, pero a todas las personas que le cueste ya subir la escalera, van a poder agarrarse aquí y poder subir con mayor facilidad. Me quedo pendiente, la escalera como tal, voy a sacar este tablón de aquí, esta parte acá, que era el antiguo tope, para que no se metieran los ratones por ahí. De hecho, esta lata que tiene la puerta, era porque simplemente había un ratón que mordía la puerta y se metía por debajo. Pero ahora, con los gatitos ya esto no pasa, así que voy a sacar esto y le voy a dar un poco de cariño al sector de la escalera. La idea es poner otra baranda en el sector de acá, unirla con la jardinera, y así poder mejorar todo esto, la parte del frontis de la casa. Pero eso amigos, así quedó, encuentro que se ve súper súper bonito, aporta mucho al diseño de la casa en sí, de la tiny house. Lo mejor de todo es que con un solo mueble resolvemos un montón de problemáticas que teníamos acá, el tarro basura, la casita de chimuelo, un lugar acá para poder dejarle la comida a chimuelo, también para poder decorar esta zona a la entrada de la casa, la barandita y también la leñera. Y además logramos amarrar dos de los pilotes de la casa con este radier abajo para darle un soporte extra, y para protegerlo obviamente de la humedad superficial que pueda correr por acá. Y con eso ya llegamos al final del video, espero que les haya gustado, si fue así dejen su enorme like acá abajo, si tienen cualquier duda me la pueden dejar acá abajo en los comentarios. Si tienen a cualquiera mío al cual le pueda servir este video, por favor compartanselo. Y si aún no forman parte de esta linda comunidad de sustentables, acá les dejo el botón de suscribir, así que solo tienen que me echar ahí y activar la campanita, para que no se pierdan ningún aporte de nuestro canal. Y por acá te voy a dejar la lista de producción con todos los videos sobre nuestro quincho rústico, donde hay muchos videos que te van a interesar. Sin nada más que decir amigos, me despido, chau chau.